Buenas noches, hoy salimos a recorrer los lugares más emblemáticos de la ciudad de Cali para apreciar el alumbrado que esta vez trae a los caleños y visitantes una temática de la Navidad dulce. Llegó a la capital del Valle la Navidad. Hoy se encienden con el Día de las Velitas el alumbrado navideño que refleja la productividad y la dulzura de la gente caleña. El centro de Cali es el epicentro de la experiencia de dulces que se vive en el alumbrado. Macetas llamativas, chulados coloridos y algodones de azúcar magnificados se encuentran en las calles representando esa riqueza típica de los caleños. El esperado espectáculo de Mapping en la esplendorosa fachada de la Catedral de San Pedro de 23 metros de ancho por 27 de alto sirve de lienzo para proyectar la linda historia de la Navidad, donde se mezcla el mundo de las macetas, el mundo candy, el del cholado y de la caña en una serie de figuras coloridas que niños y adultos podrán admirar. En el sur, oriente y en otros sectores de la ciudad, el alumbrado de la Navidad dulce también se desplegará. Desde hoy todas las familias pueden disfrutar de un alumbrado muy colorido y en paz que se extenderá toda la época de Navidad y Año Nuevo. Recuerden no utilizar pólvora en estas festividades. Este es un informe de Mayra Chamorro, sigan con más noticias en Noti5.